El reto más grande es salir en ambas líneas de tiempo, el estar filmando un día con él a los 20 años, con otros manerismos, con otro cuerpo, otra corporalidad, otro físico, y esa misma día tener que cambiar a grande. Ahí vamos, ahí vamos, trabajando, ¿no? Primero tomaba seis horas la aplicación de la caracterización y conforme fueron pasando las pruebas y las pruebas y fuimos afinando todo, lo bajamos alrededor de dos horas y media. Que los prostéticos son muy delicados, son muy finos, son muy delgados para provocar el cambio facial sin que lo veas caricatura, sino que sea un trabajo tan delicado que digas, envejeció. No tenemos que hablar, tío, necesito que, por favor... A ver, yo ya me di mis vacaciones, vamos a hacer la gira y punto, ya está. Y es la primera vez que me toca hacer un trabajo corporal tan intenso como este. La gran diferencia yo creo que está en la energía y en el peso de los años. Siempre he dicho que un año para Luis Miguel es como... Son como años de gato, ¿no? Un año para él son nueve nuestros. ¿Por qué ha vivido tanto? Entonces, aunque no es tanta la diferencia, uno tiene 25, el otro tiene 35, más o menos, son 10 años que pesan como 30 años. Tener la máscara ahora sí de Luis Miguel, los dos cachetes, la frente aquí, son cosas bastante sutiles, pero es impresionante el cambio que hacen. ¿Ya eres un experto de acústica tú o qué? Gracias. 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 Gracias.